hola amigos de youtube este día vamos a aprender a hacer ayote en mil y para eso vamos a necesitar un ayote pequeño en medio dulce de atado o panela un trocito de canela en raja y nuestro primer paso será partir el ayote y sacarles las semillas posteriormente vamos a cortarlo en trozos más pequeños vamos a usar una piedrita o cualquier cosa que tengamos a la mano porque la cáscara de la ayote es muy gruesa y entonces necesitamos hacer un poco de presión después de partir el ayote en trozos pequeños vamos a hacerle unas incisiones al ayote para que pueda penetrar la miel del dulce de atado o panela con mucho cuidado porque es un poco durito cuando hemos terminado en una olla un poco espaciosa vamos a colocar los ayotes con la cáscara hacia el fondo de la cacerola es muy importante hacerlo de esta manera porque así cuando el ayote está suave no se nos pega a la cacerola luego vamos a colocar el dulce de atado en trocitos y la canela en raja posteriormente vamos a colocar el resto de los ayotes en sentido opuesto de como hemos colocado la primera capa luego agregamos la media taza de agua y vamos a poner a cocerlo por unos 15 minutos hasta que desprendan sus jugos como pueden ver ya están desprendiendo su jugo entonces lo vamos a poner a cocer por espacio de una hora a fuego mínimo transcurrido ese tiempo vamos a ver como los ayotes han comenzado a absorber la miel entonces lo vamos a cocer a fuego mínimo hasta que la miel sea consumida y está un poco espesa y eso es todo aquí tenemos ya nuestros ayotes en miel espero lo disfruten con una tacita de café si les gustó este vídeo regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a mi canal hasta la próxima